muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a the legend of celda the mini cap y bueno vamos a comenzar y si aún me queda pendiente cosas pendientes en el palacio de los vientos voy a ponerme el boomerang más pero voy a atacar sin más a los dos gritos y bueno todo es cuestión de esquivar y ya está y seguir es seguir los patrones y listo y si me llame que con un cuarto menos pero bueno es que la mitad y listo el objetivo no era enfrentarme a los enemigos que se me atraviesen ups y me creo que me apresuré hola voy a ir a ponerme el boomerang y listo comerán activado y ahora sí ups creo que lo presioné demasiado rápido bueno el boomerang está para aturdir a esos enemigos buena a subirme y ya está bueno por lo menos es un largo y puede ser un viaje largo y claro ya no lo necesito ya no necesito el boomerang ahora sí un viaje largo sin duda y ahí consigo las 200 rupias que ya están al límite voy a ir a la ciudadela a gastarlas así que ahorita vuelvo y listo ya estamos en la ciudadela y gasté rupias en en lo de en el hotel y si el mejor lugar para gastar las rupias que las tenía acumuladas y bueno la la razón por la que vine aquí si me da el permiso el perrito es a mostrar en donde para qué sirven las caracolas que encontramos en el camino y todo eso son para las figuritas del club mi nintendo mi nintendo y listo al principio empezamos con una y entre más empecemos más más cárcolas gastaremos y ahí tenemos un wall masters y si si te atrapas la lleva de vuelta a la entrada si es un atajo es un enemigo de lo más encantado no te hace daño sino que te regresa de vuelta a la entrada de la mazmorra puede ser de ayuda como pueda que no ahora voy a gastarme todas las caracolas que tenga así que ahorita vuelvo y bueno ya mejor me voy tirando si no me quedaré todo el día con los gaches y todo eso eso lo puedo hacer por fuera de cámara y ahora voy a ir al voy a ir a la al dojo de tenshin para así aprender una nueva técnica y si voy a equiparme las la capa rogue para así no tener que cambiarla en el dojo muy bien has conseguido la capa has derrotado has desarrollado tus habilidades como guerrero ahora tendrás que aprender un nuevo movimiento claro que sí para eso es lo que viene la restoca a la inferior y listo vamos a pasar de ahí nos va a decir casi prácticamente lo mismo el truco marioneta bla 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 y ahora sí a intentarlo yo solo un pergamino al tigre y claro ahorita que caigo voy a ir a buscarlos más a los maestros tessin voy a usar la ocarina del la ocarina del los vientos para transportarme al monte gongol que ahí es donde se ubica otro de los maestros tessin espera un momentico y si voy a mostrar ahora donde se ubica una pena que los tenga que eliminar pero no pasa nada y si no me acordaba de este lugar ahí es donde podría dividirme ups no no esa no era lo que quería y ahora sí ups 1, 2, 3 vamos a ver si si eso es y listo uno sobraba pero vale eso es lo que pasa cuando no lo hago en cierto momento antes de nada voy a desvalijar los cofres de este maestro tessin soy tessin el mayor maestro espadachin de hyrule si aprendes el arte de la espada te enseñaré un movimiento de gran poder claro para eso vine muy bien lo primero que haremos será estudiar la voltereta del guerrero primero bueno golpear con la espada sí sí ahora sí vamos a ver marioneta de los hermanos tessin no había caído en cuenta ahora sí rodar y atacar perfecto no me había dado cuenta de esto pero bueno lo importante es que lo haya me haya dado cuenta ahora y cuando me dividiendo no no me encanta en eso pero bueno eso ya es agua pasada ahora lo que voy a hacer es mmm bueno primero recoger algunos objetos que conseguí por la piedra de la suerte cuidado toma toma también se a ese tectail dorado bueno la persistencia es la clave y y listo podremos para destruir las piedras en línea recta y sí una piedra de la suerte y ahora me voy al agua ahí vamos a ver que hay por ahí por allí una pieza de corazón y listo una vida adicional y todo gracias a los hermanos techin y ahora ups ese no era el botón ese sí era a volar se ha dicho con destino al lago gilia y qué voy a hacer allá ya que tengo la capa de rock procedo a ir a donde está no he probado suerte con uno de los hermanos techin ahorita que caigo pero bueno poco importa y bueno ahí consigo una pieza de corazón ups no era lo que pensé ups mala puntería ese otro no colabora tampoco bueno me lo quito encima y ya está y listo y bueno a ponerme las garras de topo los guantes de topo que diga aunque más que guantes son garras una piedra de la suerte por aquí voy a excavar por aquí a excavar bueno hay un cofre caracolas misteriosas me alegra haberlas gastado otra ese corazón digo otra piedra de la suerte y listo esos enemigos rebotan pero no hacen daño por suerte y vamos a probar suerte con el muro extraño y ahí es donde van los gorón bueno ahí viene la ayuda goro que bien huele a exquisitas rocas goro están al otro lado del muro goro me echas una mano goro y entre cuatro destruyen un muro y listo hemos ayudado a los gorón pero aún no acabo las cosas por ahí porque aún hay terreno aún aún hay más terreno por explorar y si gracias a las hay cosas que conseguí gracias a las piedras de la suerte puedo excavar mucho más rápido a ver vamos a ver que hay por aquí una pieza de corazón perfecto ya tenemos dos bueno tres trozos no sé si son dos o tres pero da igual de que las tengo la tengo otra piedra de la suerte pensamos que lo picamos con las piedras de la suerte por aquí no es pero quiero escapar por este muro otra piedra de la suerte mata 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 unas caracolas misteriosas no sé si ya las llené si ya las tengo bueno creo que las caracolas misteriosas no no me importan mucho sino que abro cofres es lo que hay los cofres me chiflan pues si ahora si bueno aunque bueno no no sabe que encontramos en los cofres eso es lo atractivo de los cofres bueno por lo menos no hay mimics en el celda hasta donde yo sepa de mimics de por medio esto de abrir cofres cada cofre que ves es un arma de doble fila y si ahí tenía un lique lique pero me lo despaché ahora sí por un tallo de frijoles gigante que nos lleva hacia las nubes una pieza y bueno una vida adicional y caracolas misteriosas los cuales no me valen para nada y ahora voy a usar la ocarina del viento para poder transportarme hacia la casa de a la praera sur de hyrule porque ahí es donde me voy a dirigir y si tengo tres botellas y ahí es donde conseguí una botella más y si me imagino que fue gracias al abuelo smith con la piedra de la suerte y todo eso y si me lo despacho y ahora voy a ir a pillar voy a probar suerte con ese granjero con ine vamos a ver me imagino vamos a ver ahí es donde va el quinto gorón necesito ayuda gorón esperaré a que aparezca alguien más gorón bueno solamente una ayudita más un gorón más dónde estamos gorón huele maravilla un gorón sabía que vendrías gorón y listo ahora solamente nos faltaría uno y ahora sí a excavar como si no hubiese mañana ahí está el muro un muro extraño abrimos abre tres sésamo y listo un gorón más un último esfuerzo gorón no hay forma gorón ahí va la última ayuda esta debe ser la famosa cueva de los gorón gorón hay venido a ayudar gorón no hay nada como unir fuerzas gorón así todo es más fácil gorón la verdad no sé de dónde vienen los gorón y todo eso pero bueno qué bien que eso resulte ayuda y listo y ahí listo ups bueno campo toma 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 es mi venganza y bueno recuperamos lo que nos había quitado ese rupiente y listo con ello vamos a ir a esta cueva a la cueva de los gorón y sí es difícil no hay que negarlo voy a ponerme la capa de rock y al infinito y más allá a ver qué raro mmm vamos a ver si ahí llego qué raro a ver si con eso llego o no llego y listo por fin llegué después de unos intentos y ahora sí coloco la piedra y entro a la cueva de los gorons un gorón cuatro gorons un doscientas rupias y bueno vamos a probar suerte con este gorón con este gorón y bueno vamos a ver qué ocurre ya que estamos un comerciante en gorón un comerciante gorón no se sabe de dónde vienen hacía mucho que no venía a la ciudadela de Hyrule a ver si vendo muchas piedras de la suerte gorón un momento perfecto otro momento para gastar las rupias si las tengo acumuladas claro y dentro de ese cofre una última botella vacía y si aún quedan algunas cosas por hacer gracias gorón y ahora sí a la ciudadela de Hyrule y si no necesitaré no necesito de la flauta y todo eso porque o puedo irme de ups me equivoqué botón bueno puedo irme derechito al castillo al al castillo de Hyrule que se ubica en la ciudad al pasar la peraerea norte de Hyrule ups ese no es te metí bueno es una de esas ahí es donde conseguí el bumerang mágico gracias a los tingles y listo los jardines del castillo de Hyrule y si ahí a ver te sesamo y listo ahí es donde queda otro de los hermanos Tessin un trozo de corazón una vida adicional y listo que se haga la luz Kusheen vamos a ver el movimiento de gran poder claro vamos a ver de qué se trata vamos a ver no sé qué qué significa ese nombre no le puse cuidado es lo opuesto al ataque de supervivencia y listo ataque con rayo sí el rayo de la espada muy típico de toda la saga funciona puedo lanzar rayos con la espada ya sea con la vida entera o con un corazoncito que me queda y ahora me voy a ir a las a las praeras a la región inexplorada de Tavanta porque como ya tengo todos los pergaminos de tigre como tengo todos los pergaminos del tigre ya puedo aprender esa nueva técnica de Hashim de Tessin primero y no he probado suerte con los hermanos Tessin pero bueno no importa ataque circular bueno bueno vamos a ver y cargarlo hasta el máximo ya solamente hay que mantenerlo y listo no he puesto cuidado pensé que bueno ahí tenemos el poder del gran ataque circular no me acuerdo ya se me olvidó no le puse cuidado ahí tenemos los pergaminos del tigre ataque circular acumular la energía y soltarlo el ataque con rayo interesante con los corazones llenos no lo había aprendido antes ataque de pegaso con las botas de pegaso ataque de supervivencia cuando me queda un corazón Hashim Kushim rompe rocas Toshim el ataque de estocada circular esto acá inferior y el gran ataque circular botón con rapidez o sea que se puede ver y listo bueno por lo menos no se marea y ahora ok eso creo que lo vamos a dejar por ahí el video y el otro día voy a ir a invudir el poder del viento a la espada a la espada sagrada así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscríbase si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego